Nos encontramos con la GoPro Nos encontramos aquí con los vecinos de la colonia 16 de septiembre Se instalaron 150 lámparas de fachada como la que estamos viendo y 50 lámparas de postes Aquí la vecina, ¿dónde está la vecina? ¿Dónde está la vecina? Pilar nos va a hacer un recorrido por las calles, eran calles que tenemos bastante oscuras Como ven, esta lámpara que está aquí en la fachada, ahí se ve Este es el tipo de lámpara, son lámparas LED, 140 watts, 144 Volví a regresar 2 segundos, 2 minutos y la prendieron Y ahorita está apagada, y qué bueno que está apagada ahorita que ustedes estén recogiendo Entonces hay que quitarla Y pones de la otra persona que había inventado Bueno, aquí van a estar ustedes cuidando, entonces vamos a caminar Esta calle, como verán Son de las fotos que le enseñé Hola vecinas Son vecinos de aquí de... ¿Ya más alumbrado? ¿Algo? Pues hay que pedirla Para eso, nomás no tiene que dar la aprobación de ustedes Pues se tiene que pasar la libreta o no lo ha pasado Ah bueno, pues lo vemos El 26 de abril vamos a venir Fuerza Urbana aquí en 16 de septiembre Estamos hablando prácticamente en un mes Tienen tiempo suficiente para... Llenar ¿Cuál es la que está apagada? ¿Cuál es la que está apagada? ¿Está el policía? ¿Está el policía? Soy Yola Vamos caminando por la calle Sur 144 Sur 144 No, pues sí, es otra cosa Aquí al nave la bicicleta hace como tres meses Está oscuro Oscuro, oscuro Pues esto invita también ¿Estamos viendo con el panteón? Para que la gente ponga también Lámparas Lámparas a todas Le puedo prestar una bici ¿También estas? Buenas noches Buenas noches Mira, esto hay que retirarlo Porque bloquea la banqueta Ahorita le tiro Sí, ya ve que el otro día pasé Y ya ve aquí mucho Este ¿Se lo encargo? Sí Por favor La gente tiene que poder Pasar Y estas cosas no pueden estar en la calle La calle es un área pública